Travesuras de la huereja a la biblioteca. A ver qué nos tiene ahí. Y no es posible, y no es posible. Me quejó, me quejó, me quejó. Porque la terrenula me ponió ese castigo. No es justo, no es justo. A ver, huerejita, qué milagro verte por aquí, pero muy enojada. Qué milagro, ni que ocho cuantos. Ya nomás se burlan, ni la burla perdona usted. Ya lo sabe, la tirana de la terrenula, ahora, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Me dejó de tortura, digo, de tarea. Me dejó que leyera los libros y que haciera un resumen. Huerijita, pero eso es muy fácil. Mira, leer un libro es como viajar, conocer otros mundos, y aparte prendes cosas divertidísimas. Ay, no, no, no. A mí usted no me salga con eso, la mera verdad. Me ponió a leer un libro de la geometría y otro de las matemáticas. ¿Me parece divertido? Pues es que a mí me gusta mucho. Las matemáticas son muy divertidas. Ay, a ver si siento. ¿Cuatro por cuatro? Dieciséis. Ay, claro que no. Cuatro por cuatro es un camionetón. Ay, cariño. Sí, sí, sí. A ver, dime ahora sí, para ver cómo andas. Dime el nombre de tres filósofos griegos. Nombre de tres. Tres. A ver, ¿fifosos los griegos? Filósofos. Platón. Ajá. Muy bien. Bandeja y frutero. A ver, yo le digo ahora a usted, ¿cómo se lo dice en chino náufrago? Este. No, esa sí no sé, huerejita, ¿cómo se dice? Se dice náufrago, en chino se dice chinchulantxa. ¿Y espejo? Espejo, a ver, a ver. Se dice... No, no sé. Ay, todo y yo. Mira, huerejita, siéntate, siéntate. ¿A que tú no sabes cómo se dice medicina en árabe? Medicina en árabe, claro. Se dice jarabe. Ay, sí. Ok, ok, va. ¿Y cangrejo? Ahí va la jaiva. Ah, me la sabo todas, me la sabo. Lo que sí seguro no sabes es cómo se dice en africano, te huele muy mal la boca. Me la sabo, se dice tutudo me tumba. ¿Y cómo se dice rebaja en africano? Ay, esta está papita. A ver. Rebaja en africano donde se dice ganga. Ay, buenísimo, a ver. Urali, urali, urali. Mira, lo que sí es lo que nunca vas a poder saber, como se dice en francés, el tren atropelló al perro. Es que el francés es mi segundo idioma. Ahora resulta. El tren atravesó. No, atropelló. El tren atropelló. ¿Al perro? A un perro, se lo dice. Le pupú, le mató, le bua, bua. ¿Y? Yo voy a ver. No me vas a salir con que también sabes japonés, huereja. A mí me encanta comer chuchi, así que sí, me he ido emprendiendo por el alimento. ¿Qué? Mira, por ejemplo, adivino, en japonés se dice, ¿cómo sabe? Y de lo meñique se dice, saca moco. ¡Ah, sí te lo sabía! ¡Ay, no lo puedo creer! Sí te lo sabía. A ver, dime en japonés, eso sí está difícil. A ver. Se descompuso a mi moto. Y a mi moto no camina. ¡Órale, huereja! La verdad es que no pensé que supieras tanto. La verdad es que la maestra no te ha sabido valorar. Pero por último, ya para terminar, dime, ¿cómo se dice huereja en japonés? Ay, se lo dice, kimono que soy. ¡Ay, huereja! ¿Y a mí cómo se dice? Ay, eso me tiene mala voluntad.